Hey que onda como están espero que estén bastante bien gente de informática colectiva en el vídeo del día de hoy aprenderemos a cómo crear una máquina virtual o un android virtual dentro de nuestro propio android esto como objetivo sirve para duplicar el propio sistema o poner otra versión de android para que podamos probar aplicaciones dentro de ellas por ejemplo si queremos desarrollar una aplicación y no estamos seguros si es seguro ejecutarlo en nuestro android pues esta aplicación te va a servir de ayuda todo lo necesario está en la descripción de este vídeo pero vamos a ver las características de mi teléfono en este caso tengo un galaxy s 8 plus por la que vemos la cantidad la memoria disponible en el teléfono este proceso no nos va a consumir tanto procesador ni memoria ram espacio a lo mucho unos 300 megabytes pero la descarga está bastante rápida así que solamente te vas al link te va a llevar a la play store y vamos a darle en instalar no tenemos que hacer nada que tenga que ver con cosas peligrosas debido a que no nos pide tener acceso a root para poder hacer este procedimiento aquí simplemente le vamos a dar en aceptar y vamos a permitir para que aparezca el icono encima vamos a autorizar todos los permisos como ubicación y almacenamiento al momento de hacer eso va a instalar una rom dentro de este sistema entonces es importante que no lo cierren puede que tarde de 5 a 10 minutos depende de la velocidad de tu teléfono y en este caso como es un galaxy s 8 plus tiene un procesador que la verdad ejecuta tareas muy rápidas por la que no tarda casi nada a mí me tardó unos 5 minutos en instalar hasta que la barra de progreso llegue al 100% pero es importante que no la cerramos entonces vamos a esperar y bueno chicos pues aquí ya ha llegado al 100% vamos a esperar a que nos inicie la máquina virtual en este caso el android montado si no sabes que es una máquina virtual puedes darte cuenta que hay muchos vídeos en las que te explica para qué sirve una máquina virtual y tiene como objetivo probar cosas o montar un sistema operativo dentro del propio sistema operativo y bueno pues aquí a simple vista parece que yo tengo el android 5.1 sin embargo no es así porque si yo bajo la barra me aparece mi android normal y esto es 100% real no fake entonces puedes probarlo y puedes dejar aquí en la sección de comentarios si te ha funcionado ya después haremos vídeos de qué funcionalidad o qué utilidad le podríamos hacer a este nuevo sistema y bueno pues para que veas que no es fake pues aquí abrí el clásico logo de android para que ustedes vean qué versión tiene instalada y más que nada podemos hacer muchas cosas como duplicar aplicaciones directamente del sistema poner diferentes resoluciones etcétera ya depende de ti para que quieras utilizarlo considero que todavía falta más por agregarle a esta aplicación o a este sistema operativo debido a que no tiene muchas funciones pero espero que con el paso del tiempo vayan agregándolas y pues simplemente podemos abrir y cerrar correctamente tampoco no es que nos consuma mucha memoria ram ni mucho procesador debido a que esta versión es muy liviana solamente para proyectos pequeños como ya habían mencionado si quieren probar una aplicación si quieren tener otro whatsapp si quieren no sé hacer miles de cosas sin que afecte al sistema operativo original en este caso al momento de abrir esta aplicación instalamos una aplicación que no sea a lo mejor tiene virus pues no nos va a afectar a nuestro sistema operativo principal entonces para eso se va a utilizar esto y si nos vamos al apartado de archivos podemos aquí directamente duplicar las aplicaciones que ya tenemos instaladas en el sistema y también podemos minimizarlas y bueno pues hasta aquí ha sido el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado suscríbete dale like y hasta la próxima chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!